Se va el primer tiempo, señoras y señores, jugamos ya 38 minutos de la primera parte, score en blanco aquí en Herubilla. Liverpool logra el objetivo en Belvedere, le está ganando a Plaza por 2 a 0. ¡Viene el centro, está! ¡Quintana, gol! ¡Gol! De cerro largo, Quintana, ganó por las alturas el centro perfecto, ves de la izquierda. Hizo valer su físico, su metro ochenta y pico, abajo el cabezazo para dejar sin asunto a Mario Benis. Y a los 38 minutos, poner justicia en Herubilla, gana cerro largo, Quintana 1, Fenixero. Y el zaguero, oriundo de Bella Unión, se toma revancha, no pudo ser en la primera, en esta sí, gran centro, va. ¡Ah! ¡Qué descubrimiento vago, ¿no? ¡Qué bien que le pega a Víctor Hugo Orrego! Anticipa absolutamente a todos, Shefferson Quintana la coloca abajo. Inatajable para Benis, y al partido le faltaba solamente esto, ¿no? Un gol, sin dudas. ¡Señor, lo escuchamos! Comunicada, tengo el mundo a cerrar, lo más nuevo en Telefónica, el Telefónica Móvil. Debutan las redes, el zaguero de Cerro Largo, primer gol en este campeonato uruguayo. 19 presencias, 1653 minutos en cancha.